Pues continuamos con Regina Altena, quien es la directora de Alzheimer México, platicando sobre esta enfermedad, sus consecuencias, sus causalidades, etc. A ver, te quedaste en una parte importante. Sí, hoy día, bueno, desde hace tres años, el Inegi da a conocer desde el 2013, que ya el mito en México de la población joven ya se acabó. Porque desde el 2013, el segmento de las personas mayores de 60 años ya es más grande que el de niños de menos de 5 años. Y esta tendencia va a seguir porque para el 2050 van a haber más adultos mayores que niños y jóvenes, imagínate. Entonces, como habíamos dicho que la edad es el único factor cierto de riesgo, entonces a mayor edad, mayor probabilidad de que pueda haber algún cuadro de demencia. Eso quiere decir, entre 60 y 70 años, la prevalencia es alrededor de un 8%. Pero arriba de los 85 ya, si acá no los 90, que cada vez hay más personas con esta edad, ya es del 50%. Y cada vez vivimos más, además. ¿Tú, yo? ¿Yo, tú? Entonces, si ya no es, y es un problema de salud pública, porque hoy día en la Ciudad de México estamos calculando que hay 60.000 personas con algún tipo de demencia. En el país son 900.000 personas, pero para el 2050 serían 3.7 millones, Claudia. Imagínate. Muchísimo. Y no estamos preparados, ¿no? No tenemos infraestructura, no tenemos recursos humanos, pues la población no está, porque si bien nadie cuestiona llevar a los niños al pediatra, pero ¿cuántos llevan a sus adultos mayores al pediatra? Así es. Nadie. Sí, sí, sí. Nadie. Como si no fuera una parte natural de la vida, ¿no? Exacto. Y como no hay valoración del adulto mayor, entonces, pues, no nos preocupamos. Está relegado, aislado, pues, abandonado. Muchos están en un abandono tremendo y encima con una demencia, ¿no? Entonces, sí, el cuadro es complicado y por eso lo que hemos estado haciendo aquí en la Ciudad de México, fíjate que nada más somos dos centros de día especializados. Es increíble. Para 60.000. Entonces, desde hace dos años, cuando fue justamente el 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer, desde hace 20 años, hace dos años, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de ADIS, Alzheimer's Disease International. Entonces, para conmemorar estos 20 años, dijimos, pues, vamos a tener que hacer un evento más grande para llevar la información a la población. Nos acercamos al gobierno de la Ciudad de México y yo dije, bueno, un poquito más grande tiene que ser algo en el Zócalo. Pues, sí, muy grande. Entonces, fuimos al Zócalo y dije, bueno, si llegan 5.000 personas, podemos hacer, ahorita les platico lo que hicimos este día, llegaron 15.000, Claudia. Entonces, desde entonces hasta la fecha, hemos hecho nueve eventos y hemos llegado a 42.000 personas. Y vamos a estar también el domingo 6 de noviembre en el Zócalo nuevamente. 6 de noviembre. Ajá, domingo 6 de noviembre, Alzheimer Aprende y Actúa. Y este evento es muy divertido. A ver. Es de manera didáctica y lúdica. Hacemos durante todo el día un cerebro humano. Todos los participantes formamos sobre una lona un gran cerebro humano. Qué maravilla, yo quiero ir. Pido hacer la neurona número 4. Por favor. Sí, sí. Luego hacemos la réplica de cerebros también en la plancha del Zócalo, donde trabajamos atención, percepción, memoria y cálculo. Y ponemos 10 stands muy grandes, donde estamos con una exhibición de cerebros, en conjunto con el Banco Nacional de Cerebros del CINVESTAF del IPN, con el Dr. Luna. Hacemos reactivación física con aros, con bicicletas, con colchonetas. Ponemos una casa completa, una casa con cocina, sala, comedor, recámara, baño, para identificar los riesgos que hay en la casa para las personas adultas mayores y las personas con demencia. Y pues ayudamos de manera didáctica y lúdica cómo identificar los riesgos y cómo prevenir accidentes. La verdad, suena toda una experiencia por ahí. Y hacemos juegos, arte, niños y jóvenes, apoyo a la familia, charlas con expertos. De verdad que es un evento muy, muy bonito, por ejemplo, en la parte de cálculo. Ahí trabajamos con el Instituto Mexicano de Matemáticas y pues todas las instrucciones, fíjate, fueron en el sistema binario. Entonces, te imaginas, entro la gente y dicen, ¿y qué voy a hacer? Pues haga lo que está allí, ¿no? Pero no entiendo. Así se siente una persona con demencia que ya no tiene la capacidad de poder resolver cálculo o problemas matemáticos. Entonces, lo que quisimos hacer es que un poquito sintiera. Lo que se siente. Exacto. Y también, pues, que se llevara la información a las casas. Pero además generar conciencia, Regina, porque de repente uno se topa con gente que es como un poco fría en relación a los, como decías, ¿no? A la gente vieja y a sus circunstancias. Y yo, de verdad, me llama mucho la atención porque todos vamos para allá. Exacto. Es decir, si algo tiene el mexicano es que tiene esta cultura de la familia y o somos muégano o de repente hay gente que de veras no se quiere hacer cargo, ¿no? Entonces decirle a la gente que si no es esa enfermedad será otra, pero sí queda un poco angustiado, o sea, yo me quedo un poco con la angustia así arriba de la mesa, que me da gusto que me quede. Espero que le quede a la demás gente. En el sentido de decir, ¿cómo irse preparando, no? Si tú no tienes a lo mejor la gran familia o no tienes una familia con ese nivel de conciencia, ¿qué puede ir haciendo una persona a lo mejor que está sola y que va a envejecer sola? ¿Qué podría ir haciendo? Fíjate que la misma OMS y la misma área Alzheimer's Disease International dan cinco recomendaciones porque justamente hace dos años el lema fue demencia, podemos reducir el riesgo, ¿no? La pregunta del millón o de los 64 millones nos toca, no nos va a tocar, ¿no? Primero, no hay garantía. O sea, debo hacerlo, pero aún así me puede dar. Y en el centro tenemos a profesores, a médicos, a matemáticos, o sea, no hay distinción ni de sexo, ni de estrato socioeconómico, ni educativo, ni nada, ¿no? Este es uno. Tengo que hacerlo de todas formas porque sí ayuda, y son cinco. Mantenerse físicamente activo, mantener el corazón sano, una dieta balanceada, pues esto también me ayuda para la obesidad, para la diabetes, hipertensión, etc. Y hay dos más específicas. Estas recomendaciones son desafiar diariamente al cerebro. Esto quiere decir... Troquearlo, digamos. Exacto. Sorpréndelo, ¿no? Cambia la lateralidad. Se pierde con la izquierda si eres diestro o con la derecha si eres siniestro. Ah, mira. Cambia la lateralidad. Rompe las rutinas. Aprende otro idioma. El alemán está muy bonito, ¿no? Lo que te regma, pero está bien difícil. Muy bonito y bien difícil. Con eso tengo, para entrenarme. Toca un instrumento, leer, haz rompecabezas, todo lo que me puede sorprender al cerebro, eso es lo que hay que hacer. Salernos de una zona de confort, digamos. Y la quinta es mantenerse socialmente activo. También. Que no quiere decir estar en redes sociales, ¿no? Así es. Así es. Sino que quiere decir realmente, pues, sal. Convive con gente, ¿no? Exacto. Busca a los amigos. Incluso sería contrario a las redes sociales, ¿no? Porque mucha gente también se aísla de alguna manera, ¿no? Es más bien la gente, ¿no? Fíjate que el aislamiento conlleva a una depresión y puede conllevar a una demencia, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que hay que hacer. Y a la familia, porque mira, yo no lo he vivido de cerca, he vivido otro tipo de enfermedad neurológica cercanas, como el Parkinson, que te comentaba que tengo un familiar con él. Y luego la gente se confunde mucho porque hay cierta demencia en Parkinson que yo veo claramente que no es del mismo estilo. Sin embargo, bueno, hay también un deterioro absoluto, ¿no? En las funciones, en el habla y en muchas cosas. Pero, ¿qué tanto decirle a la gente que se acerquen, que investiguen, que lean? Porque siento que para él, yo me quiero imaginar. Si para mí ha sido difícil, con mi madre, con Parkinson, no me puedo imaginar una gente con Alzheimer. Porque a mí me reconoce mi madre. Aunque no habla, me reconoce, se ríe, en fin. Hay una interacción. Incluso me sorprende a cada rato con cosas muy curiosas que hace. Pero sí, ¿qué decirle a una gente de Alzheimer? Porque cuando ya no te reconoce tu papá o tu mamá o tu tío, ha de ser muy fuerte psicológicamente, ¿no? Es muy complicado. Y de hecho, hablamos, normalmente hay un cuidador primario y hablamos del síndrome de colapso del cuidador. Y a veces el cuidador, fíjate, que se va antes que el propio enfermo. Porque es muy, muy fuerte esta responsabilidad de cuidar a una persona las 24 horas. Tiene que tener mucha vocación, ¿eh? La verdad. Y tiene que tener ayuda, ¿no? Sí, también. Entonces, nosotros sí ofrecemos grupos de apoyo gratuitos. El tercer martes y miércoles de cada mes, de las 6 a las 8 de la noche. Los martes es en el Dalinde y los miércoles es en nuestro centro de día. Y para cualquier tipo de demencia, no solamente Alzheimer. Exacto. Entonces, nos pueden buscar en Facebook, diagonal Alzheimer México. También está nuestra página, www.alzheimermexico.org.mx. Yo siempre digo, recuerden que Alzheimer, mi paisano, se escribe A-L-Z-H-E-I-M-E-R. Porque luego, pues, no nos encuentran. Oye, no, Alzheimer, lo estamos viendo en la pantalla. Te agradecemos mucho. De veras, Regina, cuenta con nuestro apoyo. Muchas gracias. Vamos a estar cerca del día 6, por supuesto, también para apoyarlo. Regina Altena, directora de Alzheimer México. Y gracias por la labor que está haciendo en nuestro país. Ya eres de acá, ya eres parte de la cultura absoluta. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Vero Gómez, reportera de cultura y coordinadora del Museo de Bellas Artes. Hola, Claudia. El día de hoy te saludo con una excelente exposición que acabamos de inaugurar en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y me refiero a una retrospectiva a uno de los pintores mexicanos que pocas veces se ha valorado realmente. Y me refiero a Adolfo Vesmogar. Es una exposición que originalmente se presentó en el Centro Cultural de Jardín Borda en Cuernavaca. Pero que se hizo junto con el equipo del Museo de Bellas Artes. Hoy ocupa cuatro salas del Palacio de Bellas Artes. Habla sobre los aportes que hizo este pintor al arte moderno mexicano. Desde que inició como pintor de paisajes, hasta cómo incursionó en el cine, cómo creó algunas escenografías. Y también la influencia que tuvo su método de dibujo. Recordemos que este pintor fue muy conocido justamente por este método de dibujo. Un manual de dibujo mexicano que incluso se llegó a publicar en libros de la FED. Y lo que le proponía es que había siete formas, siete formas lineales. Ya sea, círculos, semicírculos y cualquier tipo de forma. Y que con base en ello podía cualquier persona crear una pintura o cualquier forma de la naturaleza. Entonces, por eso es que es más conocido Adolfo Vesmogar. Sin embargo, en esta exposición, pues el público va a poder ver un poquito más de todo lo que creó. Va a estar en el Palacio de Bellas Artes hasta el 4 de diciembre. Y pues bueno, esta es la invitación, Claudia.